Y representantes del Arzobispado de Trujillo llevaron alegría a estos hospitales de nuestra región para poder así llevar un momento a los menores que se encuentran internados. Compartiendo el espíritu navideño, el Arzobispado de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, llegó hasta los centros hospitalarios de alta complejidad Virgen de la Puerta y Víctor Lazarte Chegaray, llevando regalos para todos los niños internados. Esto como signo de paz y alegría propio de las fiestas de Navidad. Nosotros hemos visitado hoy día este hospital y el de alta complejidad y el día sábado vamos a ir a los otros dos hospitales. La idea es simplemente acentuar lo que significa la Navidad para la iglesia católica cristiana, es Jesús. La Navidad es Jesús. En ambos nosocomios, Monseñor Cabrejos Vidarte recibió el saludo de bienvenida y agradecimiento por parte de las autoridades respectivas. Luego se procedió con entrega de los presentes en medio de villancicos, animado por el coro de niños de la Basílica Catedral. La repartición continuó a través de un recorrido por las áreas de pediatría, neonatología, hematología, emergencia pediátrica, entre otras. Lo que venimos a hacer es compartir con estos niños, algunos neonatos, otros más grandecitos, por accidentes o por diferentes enfermedades, traerles una alegría. El niño no entiende de teorías ni de conceptos, entiende de signos y un signo para un niño muy claro es un juguete, algo que puede compartirlo también. El prelado trujillano también acudirá este sábado 22 de diciembre a los hospitales Belén y Regional para compartir con los niños la alegría del nacimiento de Jesús.